¿Tienes ahora? ¿O no? ¿Qué, po? Estoy pensando, te lo estoy pensando. Se separados, solo por TVN. Se estrenó la semana pasada en Estados Unidos y ya batió un récord. La tercera entrega de Iron Man se convirtió en la segunda película con mayor recaudación en la historia del cine. Sí, éxito que se suma también la proyección en Japón en cuatro dimensiones. O sea, ya... Ya, todo Iron Man abrazado. Y hay una quinta y hasta sexta versión de la película ya proyectada. Aunque en Estados Unidos estrenó una semana después que en nuestro país Iron Man 3 ya se ha convertido en un fenómeno del cine en lo que va del año. Solo en su primer fin de semana en Norteamérica suma más de 175 millones de dólares en recaudación. Solo superaban su debut con el estreno de los jugadores. Calculamos que en las dos semanas va a superar los 600, 610 mil espectadores, lo cual es magnífico. En la industria local sacan cuentas alegres desde su estreno hace ya dos semanas. Según los datos de Ultracine, la película del superhéroe de Marvel ha logrado congregar a más de 500 o 1000 espectadores en las salas nacionales. Un verdadero fenómeno que a nivel mundial ya se habla del segundo mayor estreno de todos los tiempos. Kramer, que el año pasado fue un éxito, lo cual nos dejó la vara bastante alta para este año. Pero los números nos están acompañando, tenemos un sinnúmero de películas para este año, sobre todo ahora vacaciones de invierno. Solo unos 30 millones de dólares la separa de lo que recaudó Los Vengadores el año pasado en su primer fin de semana de estreno. La película que hasta ahora lleva 680 millones de dólares en el mundo. Ahora si hablamos de las películas a más taquilleras a la historia del cine. Avatar ocupa el primer puesto en recaudación con más de 2 mil millones de dólares. Luego le sigue Titanic y en tercer lugar Los Vengadores. Ya se perfila como uno de los primeros 5 estrenos del año, 6. Y eso es que todavía faltan estrenos muy importantes. Y como siempre, el material que aparece en vacaciones de invierno, que al haber tanta afluencia público, tanta gente en los cines, crece también muchísimo. Una cifra que se suma al fenómeno de esta película que llegó un 4D a las salas de Japón. Que incluso se puede oler. Robert Downey Jr. ya estaría en negociaciones para Iron Man 4, 5 y 6. Además de la segunda entrega de Los Vengadores. Solo datos que revelan este éxito. Una película que ya se perfila como el fenómeno del cine de este 2013. Esto a pesar de que todavía no se cumple un semestre de este año. Y de la cantidad de estrenos esperados como es Wolverine, Superman o Star Trek. Por nombrar algunas. Nos despedimos como siempre. Muchísimas gracias por haberse informado junto a nosotros. Continúe la sintonía de TVN. Los esperamos como siempre más tarde en el canal 24 horas. Así es. Muy buenas tardes. Nos vemos. Gracias.